El siguiente es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera. Reciban el saludo cordial de este servidor, Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel, el catorce cuatro cinco uno. Aquí estamos a través de Radio Popular once treinta AM en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos por la web, Radio Mundial, rg.net, como también mi pueblo. Estamos en YouTube, el show de las loterías. Bueno, listos para la información de hoy, a ligar la suerte con el travieso Daniel y el equipo grande que nos acompaña, conformado por Fernando González Kerry y sus efemérides. Johnny Rodríguez, el chalanero José Luis Santos y este servidor, el travieso Daniel. Recordándoles, nuestra suscripción incluye información para las loterías, la información de los animalitos, la información de María y además los domingos, la información para el hipódromo La Rinconada. También a nuestros suscriptores le enviamos la grabación de este espacio para que no tengan necesidad de levantarse en horas de la madrugada. El show de las loterías, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel. Recuerden, esta y todas las noches a partir de las diez, los clavos mortales del travieso Daniel. Los clavos mortales del travieso Daniel, a partir de las diez de la noche, a través de Radio Popular 1130 AM y en la web radiomundialrg.net. Llegando en nombre, centro de apuestas, el trébol de la suerte, la que manda en Barrio Unión, el trébol de la suerte. Carrera 1, entre calles 6 y 7 de Barrio Unión, las jugadas, los triples, los terminales, los animalitos, los parlay, allí lo vas a encontrar en el trébol de la suerte. Además, puedes jugar vía online, llamando al 0414-560-8717. El trébol de la suerte. Del triple gordo. Está gordísimo. Muchas formas de ganar. Usted obtiene jugando y ligando la suerte con el triple gordo. Acertando el par millonario A y el par millonario B, usted se gana 500 mil dólares. Además, un carro y una camioneta con el triple gordo. También el triple gordo les tiene muchas, pero muchas formas de ganar. Cómpralo ya y liga la suerte todos los domingos con el triple gordo. De igual manera, el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. La gente jugando, ganando y cobrando con el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. Cartón lleno. Ricos de nuevo, Venezuela. 250 mil dólares. Acertando y llenando el cartón en el Kingo Táchira. También usted tiene muchas formas de ganar adicional con el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. Para las agencias de loterías en Barquisimeto y a nivel nacional, una de las mejores bancas se encuentran acá. Es inversiones, el gran sol de José Gregorio Gallardo. No te lo puedes perder. José Gregorio Gallardo te invita a que trabajes con su organización, donde vas a obtener grandes frutos. Los beneficios. La computadora completamente gratis. El sistema. Los altos límites. Y además, el pago inmediato de los premios. No importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de inversiones El Gran Sol. De lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina por CanTV acá en Barquisimeto. 0251. 0251. Mi Pueblo. Anótalo allí. El 0251. 233. 2355. 0251. 232. 7296. Por Movistar. 0424. 550. 7153. Por WhatsApp. 0244. 0244. 8965. De inversiones. El Gran Sol. Estamos presentándoles el show de las loterías a través de Radio Popular 1130 AM en Barquisimeto. El show de las loterías por Popular en la web radiomundialrg.net. Órbita en Maturín, Estado Monegas. Y el show de las loterías puedes buscarlo en YouTube. En Barquisimeto llegamos en nombre de agencias de loterías El Carmen. Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. En la calle 42 entre 20 y 21. Única agencia de loterías que abre a partir de las 4 de la mañana. La venta de triple, los animalitos, esto y mucho más. Te lo encuentras en Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. Además, te brinda Don Alirio Cabrera la recarga. Esto es buenísimo. A las 4 de la mañana abriendo, usted puede ir a hacer su recarga respectiva. Y allí la vas a encontrar. Además, el cafecito, obsequio de la casa, el palito de cocuy. Y mucho más en la calle 42 entre 20 y 21. También llegamos en nombre de su agencia de loterías El Imperio de la Suerte de Sandro Sánchez. Única agencia de loterías con 60 tripletas diarias. Esto te lo brinda mi pueblo. Sandro Sánchez en la calle 32 entre 20 y 21. Además, el cafecito Doña Yolanda también lo encuentras al mayor y al detalle. También llegamos en nombre de su agencia de loterías Me Salvé del Popular Gocho. En la entrada a las casitas vía Duaca está el Gocho. La triple M de la Suerte Marcos, María y Mireya en la clave Punta Can. En la carrera 23 esquina calle 12, la clave Punto Com. El gran ganador 2007 de Israel Guedes. En la carrera 30 entre 28 y 29. Grandes rifas, grandes tripletas. Gilbert y el pescado les esperan. Aquí Israel Guedes en el gran ganador 2007. For You de Juan For You y la señora Swag. Cuatro grandes agencias de loterías. Rifas de vehículos todos los días. La reciben listas con buenísimos porcentajes. Avenida Vargas entre carreras 21 y 22. Avenida Vargas entre 24 y 25. Carrera 22 entre calles 24 y 25. Y en la carrera 30 entre 30 y 31. For You. Si tiene problemas con los frenos, Servi Frenos Barquisimeto de Egar Pereina es la solución. En la calle 33 entre carreras 33 y 34. Buscas un buen pescado, una buena marisquería. Esto te lo brinda Gene Pesca de Mino Mitrano. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela. Esquina calle 36, Gene Pesca de Mino Mitrano. Llega Fernando González Carri y las efemérides de hoy. Resultados de las loterías. Sorteos del día jueves. Triple bomba al mediodía 7, 29 y 245. En la tarde 239 y 308. En la noche 275 y 916. Saborano al mediodía 3, 22, 4, 15 cáncer. En la tarde 869, 905 capricornio. En la noche 159, 346 aries. Zulia al mediodía 4, 23, 7, 6, 7, 1, 8, 3, Scorpio. En la tarde 4, 3, 8, 4, 4, 4, 4, 8, 3, 2, Libra. En la noche 277, 1, 3, 6, 7, 8, 2, Sagitario. Caracas al mediodía 3, 9, 8, 4, 5, 4, 1, 6, 4, Aries. En la tarde 289, 3, 8, 1, 7, 8, 5, Leo. En la noche 904, 4, 7, 9, 2, 8, 3, Géminis. Caliente al mediodía 519, 756, 0, 4, 2, Sagitario. En la tarde 264, 6, 21, 582, Pisces. En la noche 5, 4, 1, 128, 976, Tauro. Chance al mediodía 7, 4, 9, 9, 6, 3, 3, 4, 5, Pisces. En la tarde 2, 11, 9, 7, 0, 1, 8, 5, Virgo. En la noche 5, 9, 3, 7, 4, 6, 8, 7, 2, Tauro. Publicidad. Triple Gordo, está más gordo que nunca. El ticket color verde, por el mismo precio. Viene con carros, camionetas y camiones. Juega y gana. 500 mil dólares, un vehículo y una camioneta. Juega Triple Gordo y vive la emoción millonaria. Resultados de los animalitos. Sorteos del día jueves. Loto activo a las 9 de la mañana el carnero, a las 10 el gallo, a las 11 la iguana, a las 12 la cebra, a la 1 el mono, a las 12 el águila, a las 3 el venado, a las 4 la gallina, a las 5 el samuro, a las 6 el oso y a las 7 repitió el mono. La granjita, a las 9 de la mañana la culebra, a las 10 la paloma, a las 11 el perro, a las 12 el camello, a la 1 el caballo, a las 2 la gallina, a las 3 el gato, a las 4 repitió el perro, a las 5 salió el águila, a las 6 el venado y a las 7 el alacrán. Publicidad. Ya puedes ir a comprar tu Kingo. Kingo, el juego rey de tu lotería del Táchira. Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas. Este domingo, 4 de junio, juega tu tiquete de color azul claro. En el bingo de Kingo, gana 250 mil dólares y una camioneta nuevecita. Y raspando la ruleta, puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo, allí mismo, sin esperar sorteo. Gana con tu tiquete de Kingo, el juego rey. Feliz Viernes 2 de junio, día 153 del año, restan 212. Anote los triples numerológicos 156-206 y 267. Numerología 6, el perro, la familia. Triples del perro, 366-639-669. La palabra clave, honestidad. La luna está en escorpio, signo de agua. El mensaje astrológico evita el autoengaño. En 1813, se produce la batalla de Pampatar, hace 210 años, con victoria patriota. En 1866, muere Luisa Cáceres de Arismendi, hace 157, independentista venezolana, esposa también del prócer Juan Bautista Arismendi. Había nacido en 1799. En 1913, nace en Canuabo Carabobo Vicente Gervasi, poeta venezolano, hace 110 años. Falleció en 1992. En 1928, muere Rafael Hernández León, hace 95 años, compositor venezolano que había nacido en 1856. En 1938, muere Tulio Febrez Cordero, hace 85, escritor, historiador, profesor y periodista venezolano. En 1954, nace en Puerto la Cruz, Mayra Martí, cantante venezolana, hace 69. En 1961, nace en Caracas, Dora Mazone, hace 62, actriz venezolana. En 1970, el presidente Rafael Caldera, pronuncia un discurso en inglés entre ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, hace 53 años. Fue la primera vez que un discurso de un presidente venezolano, se transmitió en vivo y vía satélite a toda Venezuela. En 1986, nace Rafael Nadal, hace 37 años. Para muchos, el mejor tenista del mundo. Rafael Nadal, hoy cumple 37 años. En 1992, RCTV transmite el primer episodio de Por Estas Calles, considerada una de las telenovelas venezolanas más exitosas de todos los tiempos, con una enorme popularidad debido a sus temáticas políticas y sociales. Eso fue hace 31 años. Y qué influencia tuvo en todo lo que estamos viviendo en este momento. En el año 2000, nace en Margarita Nueva Esparta, Lilimar Hernández, hace 23, actriz venezolana. En 2006, se crea la Fundación Villa del Cine en Guarenas, hace 17. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, Día del Profesional de los Recursos Humanos. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la mañana, el show de las loterías. Con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Continuamos a través de Orbita 88.5 FM. La que manda en Maturín, Estado Monagas. Sintonía total, mi pueblo. El show de las loterías. Cada vez se unen más y más oyentes. Se unen más y más visitantes en el show de las loterías en YouTube. Usted busca en YouTube el show de las loterías. Y allí va a encontrar la valiosa información. Así trabaja mi pueblo. El travieso Daniel para todos ustedes. Lo volvimos a hacer. Pero, en verdad, quiero hacer un comentario aparte del número más bonito existente en las loterías, que es el 36. Se los he dicho. Este es el número más simpático y más salidor en las loterías y en los animalitos. Si usted anda pegado, usted busque los servicios del 36 y usted va a salvarse. Porque este 36 de verdad, verdad, que es un verdadero fenómeno. Por todos lados está el 36-36. Así que, mi pueblo, no pierdan tiempo, no den ventaja. Vamos a jugar siempre el 36 y no hay necesidad que yo se los esté colocando. Porque, en verdad, repito, es un fenómeno el 36-36. Bueno, aquí estamos llevándoles los clavos mortales del travieso Daniel en horas de la noche. A las 10, los clavos mortales. Y a esta hora de la mañana, estamos llevándoles para todos ustedes el show de las loterías. Lo de ayer, rapidito y en resumen. En las loterías, no hubo suerte. No hubo suerte. El 4-25 en triple bomba en permuta. Pero escuchen lo demás, mi pueblo. Escuchen ustedes lo demás. En los animalitos. El 22, de una vez reventó el 22 a las 12 del mediodía en la granjita para mis suscriptores. Les indiqué a mis suscriptores, mi pueblo. Les indiqué el 01. A las 9 de la mañana en los tu activos, ya usted estaba cobrando con el 01. Pero viene lo mejor. Viene lo mejor, mi pueblo. Les regalé el 36. Se lo coloqué como especial. El 36. Y además, se los di como regalo abierto. De una vez a las 9 de la mañana en la granjita, usted estaba cobrando. O sea que hoy, usted está celebrando a lo grande lo de ayer. 9 de la mañana el 01 en loto activo. 9 de la mañana el 36 en la granjita. María les indicó el 16. Salió a las 6 de la tarde en el loto activo. No pierdan tiempo, no den ventaja. Suscríbase con el Travieso Daniel. 0412-534-7511. La suscripción del Travieso Daniel. Y les voy a dar un número de teléfono. Que es el del Trébol de la Suerte. Su agencia de loterías en la carrera 1 entre calle 6 y 7 de Barriunión. Ahí les esperan con la mejor información del Travieso Daniel. Y hay un triple aparte especial que le tienen para los oyentes del show de las loterías. Llamando al 0414-560-8717. Y les van a regalar un triple. Repito, 0414-560-8717. Llega para todos ustedes Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias. Mil gracias a Rodolfo Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías. El show de las loterías para jugar y ganar. Vamos a tomar rota rapidito. Loto activo, loto activo, loto activo, loto activo, loto activo. Anote para el loto activo, anote, 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 anote para el loto activo. El 12 el caballo, 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 el 12 el caballo. El 22 el camello, 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 el 22 el camello. Por cierto, el 22 el camello estamos dando. Ayer cobramos con el 21 el gallo en el loto activo. Ayer cobramos con el 21 el gallo en el loto activo y estamos dando al 22 el camello. Así que el 12, el caballo, el 22, el camello El 32, la ardilla, el 32, la ardilla El 32, la ardilla, el 32, la ardilla, el 32, la ardilla El 35, la grafa, el 35, la grafa, el 35, la grafa El 35, la grafa, el 35, la grafa Pero de esos 4 animalitos hay uno solito Con mucha fuerza para el auto activo Y agujarlo tempranito Y también se le da la tripleta Se le da el animalito, se le da la tripleta Anótese 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la exclusión, granjita Anote para la granjita El 3, el cien pies, el 3, el cien pies El 3, el cien pies, el 3, el cien pies El 15, el zorro, el 15, el zorro El 15, el zorro, el 15, el zorro El 16, el oso, el 16, el oso El 16, el oso, el 16, el oso Y el 35, la grafa El 35, la grafa, el 35, la grafa Y el 35, la grafa Vamos a ratificar Granjita El 3, el cien pies El 15, el zorro El 16, el oso Y el 35, la grafa Entre esos cuatro Hay uno solito con mucha fuerza Para la granquita Y a jugarlo tempranito Y usted, 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 usted Y usted pueden recibir ya A partir de este momento Usted puede recibir un mensaje en su teléfono celular Y allí en... A partir de este momento usted puede recibir en su teléfono celular Un mensaje, y en ese mensaje se le indica clarito Cuál es el único animalito fuerte al día Y se le indica que es para la granquita Y se le da la tripleta Se le da el animalito, se le da la lotería Se le da la tripleta, anótese 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Perre de tu decisión Ayer se lo dijimos clarito Uno solo para el guachero activo, al 42, el tucán Ayer se lo dije clarito Uno solo para el... Ayer se lo dije clarito Uno solo para el guachero activo Al 42, el tucán Salió a las 11 de la mañana El 42, el tucán Para el guachero activo Para hoy les tengo uno Viene por los 60 Para hoy les tengo uno para el guachero activo Uno solito para el guachero activo Y viene por los 60 del 60 al 69 Anótate, pompe a ganar, pompe a cobrar 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Perre de tu decisión Repito que ayer les dije El 42 del tucán para el guachero activo Uno solito salió a las 11 de la mañana El 42 del tucán El de hoy viene por los 60 6, 0, 6, 0, 6, 0 Del 60 al 69 Anótese, anótese Póngase a ganar Póngase a cobrar 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 2 0, 4, 12, 1, 3, 4 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Perre de tu decisión Bueno Y en el triple chance en línea Ayer Les indicamos en el triple chance en línea 9, 7, 2, 9, 7, 3, 9, 7, 4 Bueno En el A Del mediodía No salió 9, 7, 4 Salió 7, 4, 9 Salió en permuta Y en la noche Teníamos el 9, 7, 2 Salió 8, 7, 2 El kick Y en la noche En el triple chance en línea Teníamos 9, 7, 2 Salió 8, 7, 2 El kick Con ese triple chance en línea Teníamos 9, 7, 4 Salió 7, 4, 9 En el A Teníamos 9, 7, 4 Salió 7, 4, 9 En el A Teníamos 9, 7, 2 Salió 8, 7, 2 El triple chance en línea Da por Por una jugada de un Bolívar A usted le van a dar 700 Bolívares Por una jugada de un Bolívar A usted le dan 700 Bolívares Hoy el triple Para el chance en línea Viene por los 90 Hoy el triple Para el chance en línea Viene por los 90 Viene por los 90 Anótese Póngase a ganar Póngase a cobrar 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Anótese tempranito Pendiente a toda la afición hípica de Venezuela Domingo Pendiente sobre todo El domingo próximo pasado De 5 fijos Bueno, espectacular Anótese para la rinconada 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Salud y suerte para todos Continuamos Llevándoles el show De las loterías Mi pueblo Sintonía total A nivel nacional Recuerden que En el trébol de la suerte Les están regalando Un triple Un triple A todos los que llamen Gratis Al 0, 4, 14 5, 6, 0 87, 17 Repito 0, 4, 14 5, 6, 0, 87, 17 En el trébol de la suerte También con los números originales Del travieso Daniel Les recuerdo la suscripción Llamando al 0, 4, 12 5, 34 7, 5, 11 Ahí está el especial Para hoy En los animalitos El regalo del palillo 0, 82 35 En los animalitos Para el travieso Daniel 2, 5, 7 0, 2 En los animalitos Vamos con el chalanero Y luego tendremos Los datos De Gregorio Bonilla Adelante José Luis Muchas gracias a Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz viernes Y muy buenos días A toda la gente Que nos escucha A través del show De las loterías A nivel nacional Y también la gente Que está en YouTube Búscanos como El show de las loterías Suscríbete al canal Dar a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En YouTube Te llegue la notificación Y así Podrás disfrutar De 365 días del año De la información Del show de las loterías Caballo Animalitos Parley Caballo Este domingo En la rinconada Sencillamente espectacular Y todo eso Lo encuentras tú En un solo programa Como es el show De las loterías Bueno nosotros Nos preparamos Llegó el viernes Llegó la jugada Que todo Ganamos con el especial El lunes Ganamos con el especial Del miércoles ¿Ah? Todavía la gente Recuerda El especial Del miércoles Ahí tenían La lapa Como el especial De la mañana Y ahí tenían El miércoles La paloma Por selva plus Hoy Igualito Nuestro tercer especial Uno solo Solito Solo Y lo tenemos listo Para hoy en la mañana Si tú todavía No te has afiliado Si tú todavía Lo estás pensando Yo te voy a invitar Para que después Que termine el programa Usted me llame Al 0414 348-0542 0-0414-348-0542 Me llamas Juegas con nosotros Y disfruta Si no ganaste El miércoles Con el especial Si no ganaste El miércoles Con la paloma En la tarde En Selva Plus Hoy viernes Tienes la oportunidad de volver a ganar con nosotros a través del 0414-348-0542. No dejes de ganar. Vamos con nuestras proyecciones. Bueno, la gente contenta y feliz. Te escuchó ayer en la mañana. Ahí tenían. Rompebanca el alacrán salió. Dato atrasado. La gallina salió. Más vendido. El gato salió. Y los tres animalitos que le dimos, los tres animalitos que le dimos en la granjita para la tripleta salieron. Gallina, alacrán y gato. Wow, increíble. La información directa falló, pero hoy no va a ser la excepción. Así que vamos con las proyecciones para hoy viernes. Delfín. Carnero como los calientes. Rompebanca. Culebra. Ardilla. Ardilla. Culebra. Dato atrasado. Elefante. Pavo. Pavo. Elefante. Más vendido. León. Pescado. Pescado. León. Y en las loterías. Hoy en la noche juega uno solo 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 para Zulia. 540. 540. 781. Y 932. 540. 781. Y 932. Hoy volvemos a pegar la tripleta. Hoy volvemos a jugar el especial. Cobramos en la mañana. Y nos quedamos tranquilos para cobrar esta tarde con el super super especial del mes de junio. Así que ya lo saben. Si quieres suscribir. Ya. Me puedes llamar al 0414 348 0542. La invitación es para esta noche a las 10. Cuando estaremos nuevamente a través de la web www.radiomundiarrg.net. Y mañana sábado tempranito nuevamente por acá a través del show de las loterías. Nos buscas en YouTube o nos sintonizas en tu radio a partir de las 6 y media de la mañana. En nombre de Rodolfo Gutiérrez que tengan un viernes 100% exitoso que ganen bastante. Adelante compañero. Los regalitos de Gregorio Bonilla 468 752 y muchísimas gracias tantos oyentes, tantos suscriptores. Y usted no va a decir travieso que se pegó el parley. Pegamos el parley. Mec, Arizona y Boston también cobraron con el parley. Un arrase la jornada de ayer. Que haya suerte, que la pasen de lo mejor. Y nos escucharemos esta noche en los clavos mortales del travieso Daniel. De lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la mañana. El show de las loterías. Con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela.